La noticia con la que nos desayunamos hoy es la renuncia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, y bueno, asume como reemplazo Ramón Yesurún, que venía desempeñándose como presidente de la EDI Mayor y como vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Una noticia bastante sorpresiva, son nueve años en el carbo, parecía que estaba bastante fortalecido Bedoya en el puesto, incluso hace poco fue reelegido y bueno, nos levantamos hoy con esta sorpresiva noticia y no sé ustedes qué opinan de lo que ha pasado en el día de hoy. Uno inmediatamente asocia esto de Bedoya con lo que está ocurriendo con la FIFA, yo creo que es indudable, uno no puede dejar de hacerlo, aun cuando cuesta un poquito por las declaraciones que le entregó precisamente cuando comenzó todo este escándalo, que dio la cara frente a los medios, que fue un gesto de buena fe, si se quiere el término, diciendo que él estaba dispuesto a dar un paso al costado, mostró cifras incluso, documentos que según se veía, demostraban que Colombia no tenía ningún tipo de mancha, pero bueno, en este tipo de situaciones muchas veces no hay una implicación directa, sino indirecta, como dicen, hay un abanico que salpica, ya hemos visto en Europa como el mismo Blatter ha comenzado a mencionar nombre de distintas federaciones, entonces de pronto pensando en eso, además ya para combinar de mi parte, pensando en que la Copa América el otro año en los Estados Unidos, que dicen que los norteamericanos quieren tenerse una mayor participación en la FIFA, todo este tipo de cosas pueden influir, y estando en territorio norteamericano, si ustedes miran lo que ha ocurrido con los que han capturado hasta ahora, con los que se han entregado, ha sido algo como selectivo y secuencial, algunos fuera de territorio norteamericano y otros allí mismo, así que por ahí no se me parece que puede venir la zona. Contextualizando un poco, todo empieza con lo de la FIFA, cuando se da este revolcón, casualmente este revolcón empieza cuando, después del fallecimiento de Julio Grondona, que era el hombre más fuerte, digamos así, en Sudamérica, y uno de los hombres más fuertes en el mundo del fútbol, era el vicepresidente de la FIFA, fallece Grondona y empieza a salir toda la, se destapa la olla podrida de toda la corrupción que se ve, pues ya con pruebas establecidas de parte del gobierno de Estados Unidos, de todo el manejo turbio del dinero que se ha hecho. Ahora, en el caso de la Conmebol, lo que aquí se está hablando es de que a cada presidente se le repartió entre 1.5 y 2 millones de dólares, para lo de la transmisión de los derechos de los partidos, de las Copas de América, demasiado dinero, que, como lo Bedoya, se me vino Blatter. Blatter empezó con negación, luego ya empezó a decir algunas cosas y luego empezó a hablar de los otros, porque ahora Blatter habla de Platini, que Platini es corrupto y empieza a decir muchas cosas. Entonces, esto puede ser un proceso más o menos similar. Primero Bedoya lo niega, ahora renuncia y en la renuncia lo que da la carta es que, dice que por problemas familiares, pero personales, como un presidente renuncia, falta de 3 o 4 días para un partido de eliminatoria. Es rarísimo. O sea, aquí está, se nota demasiada presión hacia algo que él tiene que haber hecho, o después, o hace mucho tiempo. Y es un presidente, digamos, ganador en este proceso. Claro, y con una federación que tiene con muchísimo dinero, que ha hecho en los últimos tiempos y con muchísimos éxitos deportivos. A eso iba yo a lo de, previo al partido de la selección colombiana. Y es imposible usted asociar el tema de la renuncia de Bedoya con lo que está pasando en la FIFA y dejarlo asociar. Es todo hoy lo que amanecieron conviendo la noticia de la renuncia de Bedoya, automáticamente su mente se va al escándalo de la FIFA. Porque es lo que está pasando, porque es como una cadena que se ha desatado. Se abre mucho dirección de la Conmebol involucrado. Entonces, hay que ver si el hombre está salpicado. Aún no hay nada real, no hay base para pruebas, para denunciar. Yo creo que lo mejor en estos momentos es que la federación emita, no un comunicado, porque ya ha emitido dos comunicados, pero fue un comunicado de lo que ya se sabía, de lo que ya se venía rumorando. Primero la renuncia por parte de Bedoya y después aceptan la renuncia y nombran a Ramón Yesurún como encargado. Como encargado, no, mentira, sale como reemplazo. Eso hay que aclararlo, en el comunicado no dice encargado, sale como reemplazo como tal. O sea, Yesurún queda presidente de la DIMAYOR y presidente de la Federación de la Cámara. Presidente de la DIMAYOR y presidente de la Federación, exactamente, cumplen las dos funciones. Y yo creo que lo mejor en estos momentos es que o Bedoya salga a hablar, o Yesurún salga a hablar, o alguien de la Federación salga a hablar y darle el porqué de esta renuncia. Porque, como dicen ustedes, yo también comparto la misma idea. Esta mañana cuando yo me levanto y veo esto, lo primero que no se le viene a la cabeza es FIFA, el FIFA Gate. Entonces, si no quieren que eso se asocie una cosa con la otra, lo mejor en estos momentos es hablar. Y la Federación ha sacado solamente dos comunicados que hasta el momento han estado bien, aceptando primero una cosa y confirmando la otra, pero es lo mejor, que hablen en estos momentos de lo que está pasando. Sí, es que hay, bueno, lo decía el hoy ahorita, hay mucho dinero de por medio y si no podemos hablar de imagen, de marketing, pues en este momento, si esto es finalmente lo que es lo que me plantea para que se fuera a Luis Bedoya, pues diría uno que ha dejado un movimiento estratégico, ¿no? Decir, bueno, me retiro de esto porque hay una imagen ya importante de Colombia, hay una cantidad de asociados, patrocinadores, lo importante es que pues necesitan que su imagen se mantenga limpia y transparente. Luis Bedoya fue el principal negociador en la contratación de Peckerman. ¿Cuál? Ahí es, ahí es, justo, yo no sé, no, no quiero adelantarme, pero yo me he enterado en el transcurso de, apenas ocurrió la noticia de la renuncia de Doña, de que alguien en la Federación está candidatizando fuertemente a Reynaldo Rueda para que asuma la Dirección Técnica de la Selección Colombia, a futuro, o sea, yo me estoy adelantando, la persona que me lo dijo, de pronto es algo expuesto, pero es lo, y hay que decirlo. Lo claro es que Bedoya trajo a Peck, lo que yo veo es, lo que yo veo es, sí, exactamente, y la Federación está muy contenta con el trabajo de Peckerman y lo detienen a Mar, pero como dice Rosenberg, hay siempre interés de otros sectores y en la Federación solamente manda el presidente y el vicepresidente, hay un comité ejecutivo que también toma decisiones y ese tipo de cosas. Lo que yo digo es que va a depender mucho, va a depender mucho de todos los resultados, porque si Peckerman le va muy bien en estos partidos, creo que no va a tener bases para poder sacarlo, al menos que él renuncie, porque también puede ser la otra, que el mismo Peckerman de un paso al costado, porque su principal valedor ya no está ahí, su principal... Lo de Peckerman podría ser en ese sentido, porque si el que lo trajo fue Bedoya, él podría decir, bueno, el que me trae no está, me voy, pero al mismo tiempo los jugadores quieren muchísimo a Peckerman, pero no creo que se renuncie a... No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y su renuncia va a estar también liada a los resultados de estos partidos, yo creo que si no le va muy bien, yo creo que es más fácil, pero si el hombre consigue resultados, yo creo que se va a seguir en la selección. No sé, digamos, como el vínculo para el general, dónde se hacen los partidos amistosos, contra qué selección se juega, entonces hay que ver qué clase... Bueno, que sea verdad y que no, por esto es que lo concreto es que la federación, un miembro importante... Para mí, ya si Bedoya no está, y él por supuesto no va a hablar, porque si renuncio así, no va a hablar, Jesús tiene que salir a hablar, a responder preguntas. Oye, a ver, mire, ahora como decía yo al principio, y como todos lo estamos pensando, nos fuimos directamente, asociamos el caso de Bedoya con la FIFA, pero yo me pregunto, ¿no será que hubo problemas internos entre Bedoya, Peckerman y la selección Colombia de pronto también? No, por eso puede ser que Bedoya es peoría, se ponga muchas teorías también. Por el tema principal de la FIFA, pero eso no lo descarte, o no sabe qué cosas pueden ser. Claro, y aquí de todas maneras, yo me imagino que Rosenberg de pronto, si se le da esto, su versión de hace un mes, te la reconoce. Yo lo que digo también es que hay que tomar las cosas con calma en la federación, porque lo que parecía algo que venía en un buen camino, ya empieza como a desviarse. Primero, obviamente, los resultados de la selección no han sido muy buenos, pero bueno, se sigue el proceso y la idea es mantener el técnico al cargo. Y segundo, ahora renuncia el presidente de la federación, ¿qué tal que esto traiga a la renuncia también de Peckerman? Entonces, ya vemos dos golpes fuertes en pleno inicio eliminatorio y hay que ver cómo nos van estos dos partidos, que son difíciles. Yo te diría que Peckerman, si va a renunciar o si va a ir, no va a ser antes de estos dos partidos. No, 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 el señor tampoco lo creo. No va a haber un partido así. Mire, y eso, independientemente de que estos temas sean extra deportivos, que no tengan nada que ver en la cancha, esto también afecta. Por supuesto. Afecta al grupo de la selección Colombia. Por eso es que me pareció absurdo que renunciara a tres días de un partido también. No pueden renunciar en estos momentos. Yo creo que, bueno, no sé, hay que... No, es prudente no. Es que lo que pasa es que hay que ver qué obligó a esa decisión, porque fue tan fuerte lo que obligó a eso que... No se puede resolver de otra manera, pero el perfume que queda es que están pisándole los talones de alguna manera a los de la FIFA. Es la especulación de los pueblos de este momento.